Bueno, asaltar la tumba del fundador de la falange y un ídolo del bando nacional, que era Media España, la guerra civil, repito, Media España, que menos que tenerle un poco de respeto a Media España. Me gustaría decir unas palabras al respecto de estas declaraciones de este locutor radiofónico cuando se refiere al asalto, dice, de la tumba de José Antonio en el Valle de los Caídos. Entonces, no tiene comparación lo que ha ocurrido con José Antonio y lo que ocurrió con Franco. No tiene comparación. ¿Por qué? Pues porque lo de Franco tuvo una gran oposición, no solamente de parte de la familia, no solamente de la fundación Francisco Franco, sino de miles de españoles. Entonces, que incluso en aquellos días se realizaron, me acuerdo, se realizaron campañas por las redes sociales. Batallamos, lo digo en primera persona también, batallamos en aquellos días mucho por aquello que estaba sucediendo. Dimos la batalla contra todo y se resistió hasta el final y se agotaron todos los recursos. Se dio la batalla. Lo que ha ocurrido con José Antonio es totalmente diferente. Lo que ha ocurrido con José Antonio es simplemente que parece ser que los familiares, acatando esa ley de memoria democrática, sin luchar, sin hacer nada más, han decidido anticipadamente trasladar, cambiar de tumba los restos de José Antonio del Valle de los Caídos a un cementerio de San Isidro. O sea, que no hay un asalto, realmente no hay un asalto de la tumba de José Antonio. Es la propia familia la que realiza esto. Eso para empezar, yo creo que hay que matizarlo. Luego también hay que, deberíamos poner en valor la actitud de la falange o de los falangistas, vamos a decirlo así, en España. Bien de los que militen en alguna de las falanges o bien algunos de los que simpaticen con falange. Esto ha sido, aquí no ha habido repercusión. Entonces, no podemos hablar en los mismos términos de lo que ha ocurrido con José Antonio, estando mal, estando mal, y lo que ocurrió en su día con Franco. No es lo mismo. Tampoco es lo mismo equiparar a José Antonio con Franco. Bueno, pues esto al parecer le da lo mismo al del PP, al Borja Huay, le da lo mismo que la subida de la compra. El señor Federico Jiménez Losantos está, digamos, un poco confundido. Está un poco confundido porque no se ha cuento de qué, o no sé cómo a estas alturas, mejor dicho, una persona de la experiencia, de muchos años, como periodista, que venga a extrañarle que el Partido Popular le importe una higa, una higa seca. Lo que hagan con los restos de José Antonio me parece de una candidez sorprendente por parte de Federico Jiménez Losantos, la verdad. Pero ya resulta un poco ofensivo cuando el ataque no va dirigido, o sea, va dirigido al PP, pero solamente a una parte del PP. Porque le tengo que recordar al señor Jiménez Losantos, que lo mismo que el señor Borja Semper es lo que es la señora Isabel Díaz Ayuso, la señora Isabel Díaz Ayuso es lo mismo, le importa una higa. Le importaba, le importó un pepino también, que profanaran, en este caso fue una profanación, la tumba de Franco, y entonces ya si lo hacen con José Antonio, pues no se van a poner los del PP, ¿no? Al defender. Me extraña mucho que Federico Jiménez Losantos llegue a decir estas cosas. Y bueno, ya cuando habla de personas como Jorge Buxadez y dice lo que van a escuchar a continuación, pues resulta muy sorprendente. Pero es que el que presumía de ser de la falange auténtica, el camarada Buxadez, no dijo ni pío. Bueno, esto es muy sorprendente porque Jorge Buxadez es de Vox, no es de falange auténtica. Parece ser que efectivamente en su juventud, en los años 90, perteneció a falange e incluso llegó a ir en una lista electoral por Barcelona como número 8 al Congreso en 1995. Es decir, esto es como si le decimos al señor Jiménez Losantos, ¿Te acuerdas, Federico, el día que él cuando tiraste aquella piedra al agua y le diste a una foca? ¿Te acuerdas? Sí, hace 30 años. Bueno, pues esto es más o menos el argumento para meterse con Jorge Buxadez y para meterse con Vox. ¿Por qué? Porque le tiene tirria, porque no le cae bien o porque quiere favorecer a alguien, a quién, a una parte del PP que le gusta más que otra. Esto es lo que todo el mundo dice en las redes sociales, lo sabe todo el mundo. Bien, es legítimo, es legítimo que critique, es legítimo que diga, es legítimo que hable, pero también tenemos los demás derechos a decir lo que pensamos. Lo importante es que en la derecha no se enteran que es que ni Vox ha salido a lamentar el espectáculo grotesco de ayer. Nadie. Y parece que este lunes de nuevo van a sacar a otra persona que descansaba en paz y, por cierto, que fue fusilada por el bando socialista y que sus últimas palabras fueron unas palabras irreprochables antes de ser fusilado. Ojalá fuera mía la última sangre vertida entre españoles. Pues bien, no les vale ni con eso. Han decidido presionar a la familia que va a tener que exhumar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera antes de que el gobierno se decida a profanarlo. Estamos hartos de este gobierno que solo se dedica a desenterrar odios y a enfrentar a los españoles. Porque los idiotas del PP y algunos memos de Vox, por cierto, ¿dónde estaba Bouchardet? Tanto defender la falange española, la FETI de las Jons, la que creo franco, que es un bodrio, y la falange auténtica, ¿dónde estaba Bouchardet? En cuanto a la cuestión de José Antonio Primo de Rivera. Nosotros hemos mantenido una posición muy clara, que es de rechazo a un gobierno que dedica gran parte de su tiempo a profanar tumbas, a desenterrar muertos. Porque en el fondo lo que están haciendo es desenterrar el odio, el resentimiento y los rencores entre españoles. Es que ni Vox, nadie. Ahora les ha venido de nuevo la manía profanadora. Quieren empezar de nuevo a profanar tumbas. Quieren empezar otra vez a desenterrar odios. Ahora andan a vueltas con que quieren sacar el cuerpo de José Antonio Primo de Rivera, al que ellos fusilaron. Quieren sacar el cuerpo de un hombre que antes de ser fusilado dijo unas palabras que a nadie pueden ofender. A un hombre que dijo, ojalá fuera la mía, la última sangre española que se vertiera en discordias civiles. En España. Al final acabó hastiado, quiso hacer lo que sueñan algunos, algunos idiotas de los que han apoyado a Vox hasta ahora. Usted mismo, señor Jiménez Losantos. Usted mismo.